Ah, destapa la caguama ¿Por qué seremos tan locos perros? ¡Ay! ¿Por qué seremos tan locos perros? Sácalo, sácalo Porque seremos locos perros Así nos hizo la vida Play, play estotes perros ¿Qué no saben esconderse? Yo no tengo ese problema Yo Siempre digo la verdad Aún cuando mienta Somos marihuanos Borrachos somos Pero como quiera quemamos en Big Bang Esta no te la sabías Unos queman a Cristina Yo le sigo de necio con María Enfrente de ti y toda la policía Con el churro en la mano Lleve a un oficial que al chile ando bien marihuanos Típica de todo aquel pandillero Si no dices eso es porque no eres un perro guerrero Viviéndola como ninguno Marihuana como seno y hasta desayuno Para no andar de bajón Destapo la guama y la boca el efectivo cigarrón Y irme a volar Pero de este avión nunca te lo nunca yo quiero bajar Recuerdo de mis años del pasado tan bonitos que he vivido Siempre que lo quedo entre mi barrio bien baldito Siempre pinche vato loco chon Sacando el revolver y tumbando al que cajón Siempre cinco días de mi vida van gozando Siempre cuando quemo la mostaza va alucinando Vuela que vuela Brincas y saltas Brincas por la pista No sabes como salta Mira ese cabrón Pinche ese matón Pero que me dicen que curioso que cabrón Es simpaticón de este vato muy cabrón Este ven el barrio siempre quemas el cabrón De pronto te pones a menear Tú no sabes por qué Empieza a alucinar Tú no sabes por qué Tu mente dice acá Te quemas, te quemas Me dice saca, saca, saca Siempre la hierbita que siempre me ha quemado Siempre este churrito que siempre ha amenizado Aquí en este pinche barrio que siempre este cabrón Mira que la goza Si se guacha Siente un sol A huevo que sí Que sí con frenesí Este pinche ritmo Que siempre dice sí Que mira Que goza Que ve esta pinche banda No sé por qué Que siempre, siempre anda Siempre que sí Que baila Más que vuela Si no sabes por qué Que siempre que estableces este ritmo Locollón Que canta la oración De esta pinche canción De mi noble nación Cabrón Estoy presente Listo pa' tumbar tus dientes Dientes Al momento de las broncas Del nuevo león Cabrón Wey Como la best everyday Prefiero la salud y la vida Como un buen clamato Y una chela bien fría En tus barrios fumamos La que apesta Sorrilla Te escribiría Yo soy De Guadalupe Nuevo Aunque sos de cabrón Para conseguir la feria El tostón Destapando el caguamón Fines de semana Conoce ahí Vivo arriba de la pinche nube Mira lo que tú estás escuchando Lo que estás tramitando Los prines siempre están gozando Los prines Vivo arriba de la pinche nube Cuadalupe Nuevo León No me importa No me importa Gracias.